Oh, Aleluya, gracias Cristo Oh, Aleluya, nuestro Dios salva Oh, Aleluya, alabanza Oh, Aleluya, te damos Mil gracias por quien eres tú Y tus obras Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Mi cercana, Aleluya Gracias Dios por mi salvación A ver, cantemos juntos Oh, Aleluya, gracias Cristo Oh, Aleluya, nuestro Dios salva Oh, Aleluya, alabanza Oh, Aleluya, te damos Mil gracias por quien eres tú Y tus obras Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Mi cercana, Aleluya Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Mi cercana, Aleluya Gracias Dios por mi salvación Le damos gracias Señor Por esta salvación que no merecemos Tu has sido fiel Tu has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Gracias Dios por mi salvación Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Tu has sido fiel Tu has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Gracias Dios por mi salvación Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, tu has sido fiel Tu has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Tu has sido fiel Tu has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Mi cercana, Aleluya Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Mi cercana, Aleluya Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación, gracias Dios por mi salvación Mi ser canta, aleluya, gracias Dios por mi salvación ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, pero gracias ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Lo que has hecho en mí, eres fiel Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, pero gracias ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Lo que has hecho en mí, eres fiel Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, pero gracias ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Lo que has hecho en mí, eres fiel Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, pero gracias No, 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 no Gracias.